¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Hoy mismo es siempre un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos, el día de hoy nos encontramos con un desafío semanal Un desafío que puede llegar a ser bastante sencillo Siempre y cuando conozcan la ruta exacta Si no, se les puede llegar a complicar bastante Chicos, es que lo que tendremos que hacer Es ir de metrópoli mercantil O ciudad comercio Dependiendo de la traducción en la que tengan Hasta parque placentero en un coche En menos de 4 minutos El desafío suena sencillo, pero como les digo Tienen que seguir ciertas pautas para que lo puedan hacer Si no, se les va a complicar bastante Ya tengo yo la ruta exacta que van a tener que hacer Para tener en cuenta tanto que vehículo Y que paradas van a tener que hacer Para cargarte gasolina en el coche Así que, no siendo más, corre video A que por cierto, que está disponible en la tienda ahora mismo ¿Ves que alguien se acaba de suscribir mientras graba esto? ¡Qué guapo! Está disponible en la tienda En apoyo a un creador Código de ChrisHR Para las personas que vayan a comprar La increíble skin de prueba del muñeco de prueba Que está todo lo guapa que pueda estar Ahora sí, corre video Bueno chicos, y como no puede ser de otra forma Lo primero que vamos a tener que hacer Es caer en la zona de Metropolia Mercantil Recuerden que este desafío Solamente se puede hacer en esta dirección De Metropolia Park Que no funciona Si lo hacen al revés De antemano decirles Para las personas que aún no lo sepan Que este desafío No lo van a poder hacer en ningún modo de juego Que no sea en solitarios De otros escuadrones O los arenas En este caso No van a poder hacer este desafío En refriega Porque en refriega No están habilitados los coches De momento ¿Qué vamos a tener que hacer? Nos vamos a meter en el coche Y vamos a seguir la siguiente ruta Vamos por todo Metropolia Mercantil Cruzamos este puente Subimos por esta calle Giramos acá a la izquierda Y vamos a hacer nuestra parada En nuestra primera estación De gasolina Chicos Acá les marco Nuestra primera estación de gasolina Realmente Voy a esperar a que pase a cero El relojito Para que vean Cuánto nos demoramos de acá hasta allá Voy a alistar A salir Tengan muy en cuenta La gasolina que tienen Y les recomiendo Que no utilicen el nitro del vehículo Porque lo que va a pasar Es que se van a quedar sin gasolina O sea Si van metiendo el nitro a fondo Se van a quedar sin gasolina Bastante rápido Y arrancamos Les aseguro que antes de que se cierre La tormenta En dos minutos y medio En dos minutos cincuenta Ya hemos llegado allá Chicos Los coches realmente se mueven Bastante rápido por el mapa Pero pues como les digo Vamos a tener que parar Porque acá Ahora mismo Si se dan cuenta Abajo en la parte de la velocidad Nos marca la gasolina Que nos queda Chicos Venimos hacia esta zona Y acá por este puente Giramos a mano izquierda Para hacer la primera parada Para cargar gasolinita En nuestro vehículo Chicos Pues Miren Combustible bajo Efectivamente Acá se nos va a comenzar a acabar Pero nos da justo lo suficiente Antes de que se nos acabe Para Ven, ven, ven Parar acá en la estación de servicio Listo Frenamos Frenamos bastante lamentable No tío Que no me da el agua Que no me da el agua Que he frenado Bueno con este si me da Listo Y ahí rellenamos No pasa nada Todavía Llevamos hasta ahora Cincuenta segundos chicos Igual ustedes lo van contando En el video de YouTube Vamos acá A hacer que llegue Que el vehículo Llegue a cien En dado caso Que ustedes digamos Consigan un vehículo Que gaste más gasolina Van a venir acá A la parte de atrás Y acá encontramos Un Un bote de gasolina Con cien de gasolina Pero no creo que lo vayamos a necesitar Continuamos la ruta del puente Continuamos la ruta del puente Por acá abajo Nos puedo meter por el pasto Porque somos todos unas máquinas Como les digo Vamos a intentar utilizar La menor cantidad posible Del nitro Que igual No lo necesitamos Para este desafío O sea Se van a dar cuenta Que lo hacemos Bastante Bastante rápido Giramos por este lado Y vamos revisando en el mapa Que efectivamente Sea Sea la ruta Pueden También es cierto Ostras una llama Pueden Coger No por la carretera Pero pues Como que no se los recomiendo Porque por la carretera La final Por asfalto Va mucho más rápido El coche De este se me hace raro Que estoy intentando Meter nitro Y no me deja Igual y es solamente Los coches deportivos Los que dejan Pero bueno Vamos a venir por acá arriba Chicos Para cruzar el puente Porque si no Bueno Como voy en subida Tú que guapo Tiene pensado hasta lo de Tiene pensado hasta que Te cuelgas en subida Si no bajas el cambio Que pasada Acá tenemos la siguiente Estación de gasolina En dado caso Que no alcancemos A cargar toda Pero como no es el caso Vamos a continuar Pasando el puente Tenemos 30 segundos Chicos Tenemos que llegar a Parque Placentero Bueno yo realmente Porque me puse la meta De 2 minutos 50 Pero que miren Que vamos Super sobrados de tiempo En 20 segundos Hemos llegado Pero melísimos A Parque Placentero Y chicos Parque Placentero Ahí estamos Derrapamos Como todos Unos máquinas Oh que se pueden Hacer trompos No te lo creo No te lo creo Que se puedan hacer trompos Oh que guapo Que guapo Se pueden hacer trompos Tú que esa no me la sabía Que esa no me la sabía Que chulo Nada chicos Básicamente Ese fue el desafío Por el día de hoy No olviden dejar Un buen me gusta Suscribirse Sobre todo Para más contenido Similar a este Como les recuerdo Tienen que llenar Full de gasolina Si van en un deportivo O si van en un coche Más pesado Porque van a consumir Más gasolina Que estos vehículos Oh que guapo El trompo Me encanta Nada Que básicamente Eso fue todo chicos No olviden dejar Un buen me gusta Suscribirse Para más contenido Similar a este Dejar en la caja De comentarios Cualquier tipo de recomendación Y si les ha costado En lo trabajo Hacer este desafío Y no siendo más Nos vemos en el próximo Gameplay directo O lo que proceda Les muestro Antes de irme La ruta Para que no se la pierdan Metropolia mercantil Chicos Primer puente Seguimos por acá Paramos en la primera Gasolina Segundo puente Y acá Aunque lo más intuitivo Sería lanzarnos Por el agua Si se lanzan por el agua Con el coche No van a poder atravesar Van a tener que bajar A construir Entonces lo mejor Es subir por la montañita Y acá Coger por el puente azul Hacia la izquierda Y llegamos a Parque Placentero Ahora sí Venga intentamos Hacer un trompo acá Estoy llenando Estoy Qué pena sí A ver A ver No, no quiero que me bote Oh Oh ya mamá No porque este no Este no Ya, ya, ya Míralo, míralo Cogí velocidad Mírame ese trompo Oh Qué guapo Oh Qué guapo Me encanta Qué Qué pasada Los coches Mira tú Cómo levantamos De humito Madre mía Qué Jodida Pasada tú Nada Ahora sí Chao, chao Qué guapo Cortaja Ese Púñate ミ AU